¡Suscríbete! Espérame Creo que encontré algo mejor ¿Crees unos ángel? ¿Cómo? Yo estoy empezando a creer ¿Y el otro ángel? ¿Son ángeles? ¿Cómo? Sabía que iban a venir Yo creo en el destino de ti Sí Ahora más Díganle cómo me conocieron Este, bueno entramos por la puerta Me estaba lesquiciando Cuando llegó nos asustamos Me vieron y fuera alguien Sabíamos quitarse la ropa y con los espejos vimos que tenía alas ¡Que fijo! ¡Joder! ¡Clario! ¡cclario! Él también es artista, ¿no? Ahí te lo encargo. Puede ser nuestro nuevo vestido.